Con el video de la actualidad ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! Ah, la próxima vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lad 3 ahora! ¡Suscríbete! 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 ...past the half way stage of the race. All left to go. ...past the half way stage of the race. What do you mean? Three laps later. ...past the half, the half way stage. Two laps later. I think you're a monster surprise, though. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!